La cultura humana en África es tan antigua como la misma especie. Sus costumbres han sido transmitidas de generación en generación, usando la danza como un modo de comunicación. Sus bailarines utilizan gestos, máscaras, trajes y pinturas corporales con fascinantes coreografías para adorar a sus dioses y antepasados. Muchas tribus realizan rituales con pinturas en sus rostros justo cuando se pone el sol. Estos rituales que se interpretan con bombas, trompetas y tambores para pedir a su Dios que la tierra sea más fértil y para poder enseñar a sus pequeños sus tradiciones. Vamos a iniciar colocando un accesorio en nuestra cabeza y luego pasando un pedazo de tela para colocar nuestro turpante. Vamos a hacer un nudo justo al frente para sostener la tela muy bien y vamos a acomodar el accesorio justo en esta parte para que no se caiga. Ahora vamos a cruzar los dos pedazos de tela que tenemos al frente justo por encima, como ustedes pueden ver yo tengo todo el cabello recogido en una piña grande en la parte de arriba de mi cabeza y vamos a sostener muy bien. Podemos tomar los colores de tela que queramos y los vamos a ir enrollando justo encima del primer trozo de tela que tomamos y lo vamos a enrollar de una forma muy simple teniendo en cuenta de que no se nos caiga. Yo en este caso tomé dos uno lo enrollé de hacia adelante, hacia atrás y el otro de atrás, hacia adelante y como pueden ver este es más largo entonces lo que voy a hacer es hacer una especie de moño no tiene que ser algo muy elaborado simplemente voy como enrollando hacia atrás y voy como guardando los sobrantes para que no se vean. La idea de esto es que simplemente se vea un poco grande entonces lo que estoy haciendo es abriendo el moño en esta parte para que se vea más como lo usan las africanas que se ve súper bonito y así de fácil nos quedó el accesorio de nuestra cabeza recuerden también colocarse muchos collares vamos a pasar para las cejas y estoy usando este delineador negro porque quiero que mis cejas se resalten muchísimo así que lo que voy a hacer es marcar mis cejas muy bien obviamente que no se vea como si fuera con marcador simplemente como hago mis cejas normalmente delineando un poquito como haciendo pelitos ahora voy a pasar a esta base y voy a difuminarla muy bien para emparejar un poco el tono de mi piel y ocultar unas cuantas manchitas voy a tomar este que es un rojo y lo voy a aplicar justo como si fuera un antifaz pero lo voy a hacer derechito justamente pasando por los ojos cubriendo los párpados la nariz voy a hacer lo que es tapar y cubrir toda esta zona de lado a lado no sé si me explico como desde la 100 hasta la 100 del otro lado y lo voy a aplicar un poquito más abajo de lo que son mis párpados inferiores casi llegando hacia el huesito del pómulo una vez tenga hecho esto lo que voy a pasar a hacer es tomar una pintura para piel esta vez en color naranjita y lo que voy a hacer es tratar de difuminar como estos dos tonos pero llevando el naranja más abajito de mi nariz cubriendo ya mis pómulos y un tercio de mis mejillas y tratando de que la línea entre el rojo y el naranja no se vea como tan, tan, tan pero eso lo vamos a arreglar más tarde así que no hay problema voy a tomar una sombra amarilla y voy a difuminar el final del tono naranja ese sí lo vamos a difuminar muy bien así que voy a tomar esta sombra amarilla y como pueden ver la voy aplicando con los dedos y luego con una brochita para difuminar la voy difuminando para los labios voy a usar este delineador fucsia o rosado que tengo aquí creo que es más rosado que fucsia y lo voy a aplicar en todos mis labios este es un delineador en gel así que lo que voy a hacer es aplicarlo muy bien y alinear muy bien mis labios tanto en la parte superior como en la parte inferior ya más adelante vamos a empezar con los detalles que es nuestra parte favorita aquí empezamos con los detalles voy a tomar un tono verde como verde menta algo así o un azul celeste no sé muy bien qué tono es pero lo que vamos a hacer es hacer un delineado súper grande y grueso pero sin llevarlo hasta el lagrimal simplemente lo vamos a llevar hasta un tercio antes de la mitad del ojo o del párpado pero va a ser un delineado súper grande no se preocupen si en el momento no se ve mucho más adelantito voy a pasar a intensificarlo y hacer cositas para que resalte aún más y no tiene que quedar perfecto voy a pasar con el mismo delineador negro y voy a delinear por fuera este delineado para que se note aún más les digo que no tiene que ser perfecto porque más adelante van a ver que se da como una especie de pájaro si ustedes lo ven y no necesitamos que la colita nos quede como bien finita al final simplemente que haga ver nuestros ojos más llamativos como lo hacen en la cultura africana justo en el lagrimal vamos a sacar un piquito que va a hacer que nuestros ojos se vean aún más llamativos esto nos va a ayudar a que también con el delineado se vea como forma de un pájaro con este mismo delineador voy a pasar a delinear lo que son mis labios un poquitito por fuera para que se vea aún más y resalte aún más ese tono rosado que colocamos antes en nuestros labios así que esta es una de las de las cositas que vamos a estar haciendo podemos hacerlo de cualquier color yo decidí que fuera negro ahora en todo el centro del labio donde ustedes ven que une los dos piquitos vamos a marcar un cuadrito negro para hacer una emblemática o algo que se ve mucho en las culturas africanas que es como dividir el labio vamos a pasar a un tono blanco y esto lo que voy a hacer es aplicarlo en puntitos justo debajo de mi ojo o donde va la ojera o donde está la ojera por así decirlo para que ustedes se guíen mejor y como ustedes pueden ver estoy haciendo cuatro puntos partiendo de mi tabique y estoy dejando un espacio justo para hacer un triángulo voy a hacer un triángulo invertido y lo voy a rellenar todo muy muy bien esto lo estoy haciendo con un delineador blanco y justo cuando termine esto voy a tratar de hacerlo bien vamos a hacer otros dos triangulitos pequeñitos justo en los lados justo donde está la puntita del triángulo invertido y más abajito vamos a hacer puntitos hacia abajo como hacia la mejilla vamos a hacer unos puntitos en nuestra nariz y a darle como más sentido a nuestro maquillaje africano vamos a pasar a hacer triángulos uniendo nuestro tabique con nuestras cejas y también pasando a darle como más más forma a nuestro maquillaje con más detalles en blanco lo que hice fue en mi labio trazar una línea blanca también hasta lo que es la papada y justo en el cuello estoy haciendo unas líneas con el mismo delineador negro lo estoy haciendo de esta manera para marcar como más esas líneas de tigre y llevar como más de la cultura africana en mi piel ustedes pueden hacer cualquier tipo de dibujos siéntanse libre de recrear cualquier tribal cualquiera de estos como pueden ver aquí la última linecita negra que hice la uní toda en todo el cuello y también debajo de esa pasé a hacer una en forma de U para que esto me ayudara a que se viera como si tuviera más collares de los que tengo yo me puse tres collares así que entre más collares y más cositas tengamos como que más nos vamos a ver en la zona de mis mejillas también pasé a hacer lo mismo unas líneas a los lados hice una como marcando más mis pómulos esta me ayudó como a dar ese contorno que no hicimos o que haríamos en un maquillaje normal así que lo que hice fue marcar un poquito ese contorno por así decirlo porque está justo en esa parte pero cuando ya vamos llegando a la nariz lo que hice fue llevarlo hacia arriba como hacia el ojo ustedes lo pueden ver mejor en el video también en lo que es el mentón lo que hice fue tomar un poquito de este negro y rellenar justo después del delineador blanco para que quedara como si fuera como un semicírculo a cada lado dividido con el delineador blanco y espero les haya gustado este es mi maquillaje para entrar a los NYX Face Awards Colombia 2018 un beso MWAH y y y y